No puede ser. Pues siendo, así que de momento te voy a comentar una cosa. Ay, necesitaría el clip, pero no me acuerdo qué título le puse. ¿Sabes qué? Le he puesto de título al directo... A ver, te desalseo. Le he puesto de título al directo de hoy este tema. No sé si recordáis que hubo un clip muy comentado, ¿vale? Y que se hizo mucha polémica con este clip. Del momento en el que me encuentro a... A ver, voy a intentar buscarlo por aquí. Yo te dije, pregúntale por YouTube. Pero justamente además yo creo que ni me habías escuchado y justo se lo preguntaste. Porque estamos conectados. Estamos conectados reales, ¿eh? Totalmente. Porque estamos conectados. Hubo una... Y además, es verdad, me dijiste por el móvil. Javi, pregúntale por YouTube. Hombre, claro. Yo como estaba siendo directo desde el móvil, pues no veía lo... No veía los mensajes. Y justo yo le había preguntado eso y además más o menos en el mismo momento y te lo juro que no te había leído. Porque pongo el... Si estoy haciendo el directo con el móvil... Me están diciendo que hay más miembros, Javi. Menos mal que yo estoy atenta al SAT. ¡Uh! Como 20 miembros más. Muchísimas gracias, Master Knox. Muchísimas gracias. Perdonarme, ¿eh? Joder, pero deberían poner aquí en el stream ya el tema de los regalos también, de los miembros. Bueno, hoy he descubierto que mi hijo sigue a Javi el Canijo. Pues que no lo siga, que ese tío es un sinvergüenza, Cris. Que no lo siga porque menudo hijo de puta el Javi el Canijo ese. Escúchame, Marina, te prometo que ahí estuvimos conectados y que yo no te había leído. Pero se lo pregunté. Se lo pregunté y generó mucha polémica. ¡Ella de fucsia! Carlota Corredera dice que no está acostumbrada a la calocas aquí en Sevilla. Madre, pues hay una hacia calo. Ahí se da la vuelta. Para enseñar el velo, ¿vale? Os lo intento mostrar. Decidme qué os parece el vestido. Ahí está muy contenta. Mi comentario, ¿eh? Por la boda de sus amigos. Mi comentario de moda, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Carlota, ¿tenemos canal en YouTube entonces o no? Que no tengo canal de YouTube, que es mentira. ¿Lo desmiente? Claro. Pues nada. No lo tenemos en YouTube. Una cosa que nos perdemos. Vaya reportero. Maldita, ya le he pegado una hoja al reportero este, ¿vale? O sea, pues resulta, resulta que nos mintió. O no nos dijo la verdad en ese momento. O la omitió. La omitió la verdad, sí. O sea, Carlota Corredera, el podcast este que era para Spotify. No, no, tú decías que iba para Podimo. Yo decía Podimo, yo apostaba por Podimo, que era lo más lógico. Pues al final... Va como el mío para Spotify, como el que tengo yo en La Razón. Que, por cierto, esta semana... El que tú tienes en La Razón también se escucha a través de Spotify. Querido, pues claro. Lo que pasa es que tú eres el único que no lo escucha. Los jueves rosas. Son rosas con Carlota. Desde la página web directamente. Ah, bueno, claro. ¿Dónde tiene más visitas? La página web, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Es que yo no sabía ni siquiera que estaba en Spotify. Es que no lo pone en ninguna parte que eso está en Spotify. Ya, hijo, es que la vida es complicada. A ver, déjame que lo escuche porque juraría que ha dicho Spotify, Carlota, también. A ver. El primer episodio de Superlativas se estrena... ¿Se estrena con X, he dicho? Se estrena... Esos son los nervios. Se estrena el próximo miércoles 5 de julio. Bueno, hoy es lunes, o sea que el próximo 5 de julio, el próximo miércoles, a través de YouTube y a través de Spotify, vais a poder en abierto disfrutar cada semana de un episodio de Superlativas. Javi, una, dos y tres. Pero, escúchame, ¿esto tú crees que nos había mentido a propósito, Marina? A ver, es que yo, sinceramente... ¿Podrías hacer el resto del programa así? Sí, pero porque te cuento, a ver, es que necesito yo también un poco de protección ante toda esta situación que nos está tocando vivir. Pero yo te digo una cosa, entiendo que si el podcast se estrena en Spotify, la parte de YouTube va a ser visual, o puede ser simplemente auditiva, o sea, de escucha y plasmada un croma ella con la imagen de Superlativas. Pregunto. Es que, claro, en el vídeo promoción, en el vídeo que hizo de trailer, no se veía ningún plató ni ningún estudio. Era un vídeo que ellos montaron y no vimos un plató, no vimos algo para eso. Claro, yo estaba pensando... Ya, pero lo que comentaron en un principio no era que ella en su casa se había hecho también como un espacio para tal, para cual, no sé, jamás, cambian tanto las versiones que yo ya no tengo ni pelo. Claro, pero, claro, es que estaba yo pensando, claro, a lo mejor se ha dado cuenta de la gilipolle que ha hecho teniendo un plato y emitiendo eso en Spotify, porque en Spotify, si no me equivoco, es audio solo, ¿no? En Spotify, sí, claro. Es audio, no, no, yo creo que nosotros, el canijo, lo estuvimos subiendo en Spotify durante una temporada, pero había que pagar más que lo que ganaba. ¿Ah, sí? Sí, porque hay que pagar como unos servidores, y claro, tú imagínate, el canijo, tres o cuatro horas de directo todos los días, me comía los servidores en un pli-pli y teníamos que pagar, 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 y ya dije, mira, escucha, y no me estaba dando, casi, vamos, mucha gente me lo pidía. Oye, sube la Spotify, no sé qué, pero luego la gente tenía allí 200 visitas. Y digo, ¿para qué coño voy a hacer esto? Estoy invirtiendo aquí en una cosa. Javi. Lo pruebo todo. Javi. ¿Qué? Que Tessa acaba de dar 20 miembros. Tessa, pero madre mía, pero esto que hoy 64 miembros llevamos aquí. Muchísimas gracias, Tessa, se te quiere muchísimo. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchas gracias, corazón. Se te quiere mucho. ¿Cómo os quedáis? Pues nada, yo creo que habrán pensado un poquito y habrán dicho, a ver, vamos a intentarlo en YouTube, ¿no? A ver si hay, al final es la plataforma principal, pero bueno, nos mintió, nos mintió. O nos mintió o no lo tenía pensado todavía. O sí, pero si se estrena el miércoles, intuimos que hoy a las 12 ya está disponible porque normalmente yo, por ejemplo, lo pongo a las 6 de la mañana. O sea, intuyo que igual ya es mañana por la mañana porque si estuviera a las 12 podemos escucharlo aquí, a ver de qué trata, ¿no? Bien pensado, Snau. Snau, muy bien, has estado rápida ahí. A ver. He estado rápida, he estado rápida. Bueno, pero bueno, Carlota está siendo un poco como Sánchez, es lo que dice él, que él no mintió, él no es por entrar en política, que él ha cambiado de opinión y eso ha rectificado. Pero bueno, hombre, es que además, pero si estuviera en YouTube, ¿en dónde? O sea, ¿está el canal de YouTube? Sí, 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 se ha hecho un canal de YouTube. ¿Y no pone ahí cómo haces tú en plan para tal hora, en espera o pone algo? Porque normalmente se anuncia cuando hay un single de algún artista, a veces es así. Pero no lo hay porque, claro, el canal, para que tú puedas hacer esas cosas, tiene que cumplir unos requisitos. Y entonces su canal todavía no los cumple. Tienes que cumplir unas horas, unos... Para monetizar, dices, ¿o para qué? Para monetizar y para tener varias opciones. O sea, tienes que cumplir con unas horas, tienes que cumplir con... ¿Qué más era, Javier? Unas horas de visualizaciones, unos seguidores, ¿vale? No llega todavía ni a 100 seguidores. Casa, un beso... ¿Cómo que no llega ni a 100 seguidores? No llega ni a 100 seguidores todavía. A ver... En estos momentos no llega a 100 seguidores. ¿Lo puedes compartir con nuestra audiencia? Tiene 95. A ver... No puede ser. Es que no puedo ver... ¿Qué que bebo? Aquarius de naranja. Aquarius cero. 95 seguidores tiene. Pero se me hace muy raro porque, siendo honestos y siendo sinceros, hay una parte del público muy fiel. Entendedme. Pues los que tenga a partir de ahora... Es así, es así. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que Carlota vendría a telesalseo? A debatir. ¿Me aceptaría algunas preguntas, Carlota Corredera? Yo creo que ese día no era muy consciente de quién eras. Pero si tú... ¿Crees que ese día no me reconoció? No lo sé. No lo sé. Yo creo que sí. Pero porque era una boda y era una situación como muy fugaz. Pero si ella... Alguien le dijera... ¿Te va a entrevistar Javier Ribeira? ¿Ella bichearía? Yo creo que diría que no. Bueno, bueno, bueno. A ella le encanta hablar y le encantan los medios de comunicación. Le encanta un micro. Le encanta... Le gusta mucho hablar y habla mucho. Es a mí me gusta. La gente que juega a favor de obra en ese sentido. Pero... Siempre fue una opción venir al canal más visto. Siempre es buena opción. Sí. Pero no sé si lo haría... Bueno, como promoción, dices. O para andar en ciertos temas. A lo mejor ella ya no quiere andar en esos temas porque considera que le perjudica. ¿No? Porque ella off the record, claro. Porque ella off the record consta. Y de hecho ya se comentó, ya se publicó. Que era consciente de que evidentemente nunca va a ir en contra de Rocío Carrasco públicamente. Ni lo va a hacer, ni creo que lo sienta. Pero que sabía perfectamente que había pagado los platos rotos de su ardua defensa. Ah, vale, 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 vale. Este programa está patrocinado por el canal de Carlota, ¿verdad, Javi? Es ella la que te regala la silla. Es fucsia. Me habéis pillado. ¿La silla es fucsia? Me habéis pillado. No, es gris también, es muy elegante también, es muy elegante. ¿Y por qué no me la mandas a mí, querido? Que mira. Pues mira, porque... No, 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 no. O podría pedirle dos, que también podría hacerlo. Porque la verdad que a cambio de una silla, una promo, no sé si es muy buen negocio. Pero bueno, podría pedirle dos. Oye, por favor, le puedes mandar a Marina. Pero ¿dónde estás tú sentada? ¿Cómo está tu espaldita? A ver, yo me preocupo por mi jefa. ¿Cómo está tu espaldita? Sí, porque, bueno, te ha quedado claro que soy tu jefa. Además, yo soy una gran jefa, ¿eh? ¿Estás cómoda? ¿Estás bien ahí? Que si estoy bien, te enseño la silla. A ver, sí, quiero ver. A ver. Quiero valorarlo. Pero tengo que quitar la ropa de aquí, que es la de la tele de... O sea, ¿tú cuándo llega la hora de telesalseo? ¿Tú cuándo llega la hora de telesalseo? ¿Cómo te preparas? No, no, esta silla, cuando me mude de esta casa... Un beso, Pau. ¿Ustedes lo ven normal? ¿Ustedes lo ven normal? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo la silla? A ver. A ver. Está bonita la silla. Es una silla clásica. O sea... Es una silla clásica. Pero ¿cómo suena? Cuando llega la hora de... Cuando llega la hora de... ¿Cómo suena, eh? Ojo. Tú cuando llega la hora de telesalseo, ¿cómo te preparas? O sea, coges la silla... Me cojo la silla, me siento y asumo la vida, ¿sabes? O sea, en el sentido de la silla, de lo que es la comodidad. Te pones ahí como una lámpara, ¿no? Te pones ahí como un foco, una lámpara, le pones una camiseta a la silla. Una camiseta a la silla, no, hijo, no. Aquí a pelo. ¿A pelo? Pero un cojín o algo, sí, ¿no? Que no, que no, sin cojín. Aquí a pelo. Estoy con la camiseta aquí para hacer mis gestos tontos cuando algo me deja calva. Creo que no, que no, que no. No, pero sí ya, pero que la gente no se vuelva loca. Pide la marca esa, otra silla para Marinas Nal y dile que tengo más repercusión que tú en redes. Asúmelo. En Instagram, en Twitter, ¿no? Vale, vale, vale. Asúmelo, no pasa nada. Lo asumo. ¡Yo!